Yo, yo, no sé dónde ando, pero estoy aquí It's not an easy skill to learn I've been practicing it for many years Yo, yo, yo soy un asalto, alto, arriba las manos No te espanto, pero un movimiento paso Y tal vez te mato, santos milagrosos Querido santo, te tengo un negocio Porque estoy que me es barato, me los trago Después me largo, eso lo hago porque soy como un esclavo Del dinero, pero na, no lo quiero Nena, yo quiero un beso, eso me pone preso Pero no te ruego, nena, eso tiene preso Nena, me tienes tan ilusionado y tú que no me haces caso Me tienes arruinado, me tienes en qué hacer pensando Qué puto asco, es la historia de aquel chico que practico Y te explico que soy la pinche bomba Qué pinche mamata, qué crucilidad aplica A mí me asombra con qué facilidad se van quedando Pero son los que van sobrando Van despejando con tranquilidad No me doy por vencido, muy decididos Yo diría descuidados, descuidados Pónganse pero les digo, hay que andar al tiro Soy muchos que terminan en el crucifijo Y eres muy morrito, trayendo problemas en el hogar Algunos tipos van a buscar para madrearlo Yo busco algo para dañarlos Pero son varios, mejor me escabullo Pero no huyo, me escondo, donde no me encuentro Se lo trago la tierra al centro El diablo sabe dónde está, apuesta Después salgo y los pillo uno por uno Les quebro, les parto los hombros En minutos, arranco los brazos El derecho, el izquierdo No dudo que si soy cabrón, eso no lo sabrás Seré el ladrón de tu vida Se va al cinchipanteón, no doy otra salida Si soy como Demlocus armado Un mercenario por diversión Salgo bien madriado Empiezo y te parto Nadie te puede salvar Ni tu madre, ni tu padre, ni tu dios Ese niño extraño Nació con el don de acabar Fui otra inteligencia suprema Para descifrar el secreto de Rimal Como jamás alguien lo haya hecho Como un ingeniero del mar Te tendrás que animar Lo que digas debe de ser No te quiero ni conocer Cuando ya te tengo en el piso Yo, 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 yo Yo si